Mira, la información es que las personas que estaban acá, vivían en Rivadavia, no tenían ninguna intención de hacer ningún acto terrorista como se ha publicado y que, bueno, la investigación venía de Buenos Aires hacia acá, lo que hacían esta gente era replicar algunas opiniones antisemitas y demás. Pero... Pero me parece... Sí, sí, no, continúe por favor, Intendente. No, 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 a mí me parece importante aclararle a todo el pueblo de Rivadavia, ¿no es cierto?, que no hay ningún tipo de peligro, que está la situación controlada. Por supuesto, llama la atención tener una actuación de la Policía Federal en nuestro departamento, un departamento de una ciudad chica y, por supuesto, llama la atención y las primeras noticias fueron realmente alarmantes. Así que, hoy podemos decir que todas las actividades en el culto católico van a seguir sin ningún tipo de problema. Si bien en una escuela no llevaron, en Casa de María no llevaron los niños, bueno, a partir del lunes seguramente se va a continuar en forma normal. ¿Intendente? Sí. ¿La propia escuela suspendió las clases o fueron los padres que no querían llevar los chicos? Los papás. Los papás. Los papás. Pero no llevaron a ningún chico, o sea, no hubo clases hoy ahí, que es primaria. No, yo me enteré a través de mi hija, que tiene las alumnas ahí, pero fue por precaución y, bueno, porque llamó mucho la atención en un pueblo tan tranquilo tener un nivel de delito de este nivel, de esta magnitud. ¿Y por qué esa escuela y no otras? Porque era la Casa de María, una escuela católica. Ahora, Intendente, usted dice que la versión que maneja o en la que más confía no habla de un peligro, ni habla de que estas personas tuvieran realmente una vinculación con células terroristas. Con células terroristas. Pero hay otros datos que hablan de que no solo ponían me gusta en redes sociales, sino que formaban parte de un grupo de WhatsApp que sí tenía conversaciones y en el cual había mensajes en los que se hablaba de un posible ataque. ¿Concretamente objetivos del culto católico? ¿Eso usted lo maneja, lo tiene, lo escuchó? Mira, yo he estado en contacto con el Ministerio de Seguridad. Local. También con la gente que está con responsabilidad de investigaciones. Sí. Y no había ningún motivo para el cual tendríamos que estar alarmados por lo que está ocurriendo. Pero están detenidos e imputados. Están detenidos e imputados y se van a hacer todas las averiguaciones que correspondan. Pero, vuelvo a repetir, las indicaciones que tengo y las noticias que tengo... No hablan de algún hecho puntual que se podía llegar a realizar. No hablan de algún hecho puntual y menos en nuestro departamento. Bien. ¿Usted los conoce, Intendente? Los conozco, pero así circunstancialmente no los conozco de haber charlado con ellos. ¿Se dedican a algo puntual? No sé, no sé, porque a veces por la vestimenta, pero realmente no eran personas individualizadas o que tuvieran su origen o que pudiésemos conocerlo en el departamento. Claro, que estuvieran como indicadas por algo, ¿no? Porque, viste, a veces hay personas que uno por ahí las tiene registradas en el departamento, que son conocidas por tal o cual, no sé, situación. Esto no, era como otros vecinos, común y corriente. No nos llamó la atención y nunca imaginamos un nivel de delito de las características que se han mencionado públicamente. Hay información de que uno de ellos ya estaba condenado por otro delito. ¿Lo maneja? Es cierto, es cierto. ¿Por qué delito? No, porque, vuelvo a repetir, tomé contacto inmediatamente con el comisario. El comisario no tenía conocimiento, el jefe de distrito tampoco. Bueno, apelamos al ministerio y ya nos dieron esta tranquilidad que yo te estoy comunicando, que me parece importante que el pueblo de Rivadavia la tenga en cuenta para no llegar a niveles de psicosis que preocupen o crean que en nuestro departamento hay terroristas, ¿no es cierto?, apuntando algún punto o alguna actividad. Gracias. 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 Gracias.